Muy buenas noches, familia dominicana, gracias por ser invitado. Aquí en esta noche, María Cela, en este rinconcito medio extraño de nuestra casa, al que ustedes no están acostumbrados porque, bueno, en el día de hoy, debido al paso de la tormenta Fiona y a los arreglos que se han hecho improvisados en último minuto, pues no hubo tiempo de montar toda la escenografía y nos montaron este espacio. Pero lo importante es que aquí estamos para todos ustedes, en vivo y en directo, como debe ser la Televisión Nacional en vivo, un servicio público acompañando a la gente, a los que tienen luz en este momento. Farid de Rafu, Camila García Durán, junto a mí en un día muy especial para nuestro país. Porque después de 18 años, por primera vez, el ojo de un huracán entra a República Dominicana, como hizo el ojo de Fiona. Huracán de categoría 1, que ahora ya está en el Océano Atlántico, convirtiéndose en categoría 2. Pero dejó a su paso una estela de devastación, de inundaciones, de comunidades aisladas, de personas sin hogar, incluso una persona fallecida por la caída de un árbol en Nagua. Gracias a Dios, siempre una vida es lamentable que se pierda, pero pudieron haber sido más vidas porque muchas personas no quisieron dejar sus hogares en lugares vulnerables. Hablábamos el jueves con Gloria Ceballos, precisamente de la ONAMED, para saber que habían acordado con el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, para que precisamente la gente que estuviera en zonas vulnerables saliera de sus hogares. Pero el dominicano, y sobre todo las personas que les da mucho trabajo conseguir lo poquito que tienen, se aferran a lo material, hasta una plancha de zinc, y pierden la vida en eso, o pierden todo, y al final tienen que desplazarse hacia los albergues que ya han sido acomodados por el gobierno, incluyendo 19 escuelas públicas que serán utilizadas como refugio para aquellos que no tengan donde guarecerse, porque todavía no hemos salido del peligro del huracán. Eso es muy importante. El desborde de los ríos, ahí como estamos viendo en las imágenes, es evidente por la cantidad de lluvia, sigue lloviendo, a pesar de que Fiona ha abandonado el territorio nacional, o sea que siguen poblaciones en riesgo, porque ha tenido que desplazarse a más personas. El río Yuma, el río Chabón, también está, hemos visto derrumbes, incluso de un puente peatonal que no se estaba utilizando, cerca de la vega, en la zona norte, donde no hubo el impacto que hubo en la zona este y nordeste del país. Pero hoy, precisamente, el presidente de la República, que ha estado comandando todos estos operativos, se dirigió nuevamente al país, desde el Palacio Nacional, y transmitió la información de las directrices que estaba dando, donde ministros, encabezados por el ministro de la Presidencia y directores, están en las zonas más impactadas del este y el nordeste, haciendo un levantamiento a partir de hoy mismo, no solamente desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el sector turismo, sino también con la salud, con la educación, el sector agropecuario, y todo lo que tiene que ver con las bases de plan social que tiene el gobierno dominicano dispuesto. Así que hay, precisamente, hay desplazamiento de funcionarios ya en los territorios para evaluar la situación y ver cómo intervienen directamente en estas provincias. Hoy vamos a hablar con algunos de ellos, pero antes, el Poder Ejecutivo, ustedes saben que emitió el decreto 537-22, declarando los procedimientos necesarios para el auxilio de las provincias más afectadas, como zona de emergencia, en la Altagracia, en la Romana, el Ceibo, Samaná, Atomayor, María, Trinidad, Sánchez, Duarte y Monteplata, que fueron las provincias más afectadas. Nosotros vamos a hablar sobre los sectores turísticos, que precisamente en las dos provincias más afectadas, que son la de Samaná y la de la Altagracia, están los más importantes sectores turísticos de la República Dominicana y la Romana también, y vamos a hablar de lo que le espera y de las condiciones en que han quedado esas provincias. Y vamos, esos sectores turísticos. Pero vamos a ver imágenes que ustedes no han visto, porque se ha dicho que está todo bien, pero no ha sido así exactamente. Sin embargo, ahora vamos a hablar con Mario Lama, porque, ¿en dónde está Mario en este momento? Mario es el director, como todos sabemos, del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana y ha sido precisamente uno de los funcionarios que el presidente ha encomendado la labor de acudir al rescate y al diagnóstico de una de las provincias más afectadas, como es precisamente la provincia de la Altagracia. Buenas noches, doctor, y bienvenido a esta noche, María Cela. Buenas noches, gracias, María Cela, Marí de Camila. Buenas noches, Camila, precisamente estamos en Higüey. En estos momentos estamos en el Hospital de Especialidades Médicas Nuestra Señora de la Altagracia. Hemos estado haciendo un recorrido. Pasamos por el Hospital Musa, en San Pedro de Macorís. El Hospital Oliver Pino también es San Pedro. En ambos hospitales se está trabajando con relativa normalidad. En el Hospital Oliver Pina encontramos árboles caídos, mucha agua en todos los alrededores. En el Hospital Musa prácticamente lo mismo. Sin embargo, en el Hospital de San Rafael de Yuma se encuentran deterioros en algunas estructuras, la fachada, desplazamiento de plafones, filtraciones. Filtraciones aquí en el hospital Nuestra Señora de Especialidad, Nuestra Señora de Antagracia, filtraciones en algunas áreas, pero se está trabajando con relativa normalidad a pesar de la situación. Ustedes decían hace un momento de un fallecido. Nos encontramos aquí con una lamentable noticia. Una joven de unos 18 años, mientras se desplazaba en un motor, recibió un trauma contuso de un poste de luz y hace unos minutos acaba de fallecer. O sea, la segunda víctima mortal de este ciclón la podemos confirmar ahora. Bueno, eso es lo que me acaban de reportar y en estos momentos los familiares están aquí muy confundidos. Doctor, ¿cómo se está dando la presencia del personal médico y la afluencia de personas a los centros de salud? Eso es muy importante porque en esta situación, aparte de los refugios, las personas que tienen situaciones de enfermedad o una situación que es dependiente de suministros médicos se sienten desprotegidas a veces porque no tienen a dónde acudir. ¿Están funcionando estos hospitales? ¿Hay suficientes médicos allí? ¿La gente puede estar tranquila y está yendo la gente? Sí, los productos de combustible, el personal esencial, médicos, emergenciólogos, intensivistas. En todos los hospitales que hemos estado visitando se está trabajando prácticamente a toda capacidad. Sí, hemos notado una ligera reducción de pacientes porque indudablemente todo lo que era la parte electiva ha sido suspendida y la afluencia de pacientes es prácticamente normal. Recuerden que ahora el día de hoy y el día de mañana deben comenzar a llegar pacientes de lo que están viviendo el entorno. O sea, estamos a la espera, estamos a la expectativa. Ojalá todo fluya con relativa calma, pero todos los hospitales están preparados con el personal necesario para poder garantizar las atenciones. Doctor, medidas preventivas para aquellas personas que se encuentran en sus hogares o se encuentran en los albergues y tal vez no tienen agua potable. ¿Qué deben hacer? Y las personas que tienen que cruzar ríos y están expuestas a contraer leptospirosis o alguna otra enfermedad. Miren, eso es una excelente pregunta. Hemos estado viendo reportes de personas que se están bañando en agua sucia, agua de las calles, están haciendo alusión y grabándose prácticamente sin saber lo peligroso que puede ser esto. Recuerden que las inundaciones acarrean enfermedades por vectores, como es la leptospirosis, que deriva de la orina de las ratas, hacen un llamado a la población, a la inteligencia, a la prudencia, a que sigan las medidas del Ministerio de Salud Pública, las medidas del COE, que se mantengan vigilantes, que si viven cerca de algún río, sigan las instrucciones para evitar que inundaciones puedan acarrear problemas. Recuerden que la saturación de la tierra se incrementa con las lluvias. Y que está lloviendo todavía, continúan las lluvias, no han cesado, es parte de las consecuencias que tenemos, por lo cual es bastante válido lo que indica el doctor Marilama en este momento. Me gustaría saber cuánto tiempo usted va a estar ahí en Higüeya, usted está tomando el pulso de la situación en los hospitales hospitales y de las condiciones en que estos están y de los empleados y de los médicos y enfermeras. Pero sí me gustaría saber, ¿usted se va a movilizar? Porque el presidente los ha mandado a todos ustedes. ¿Se nos fue? Se nos fue la señal, caramba. Se nos fue la señal, porque, señores, no es solamente la Altagracia, Samaná, toda la provincia de Samaná, Atomayor, El Ceibo, en fin, son muchas provincias que han sufrido embates fuertes y ahora nos acabamos de enterar de un segundo fallecido, en este caso una jovencita de apenas 18 años, trasladándose en un motor, le cayó un poste y fue un trauma cráneo encefálico lo que la mató. Lo cual indica, señores, que todavía nosotros estamos en situación de vulnerabilidad frente al paso de Fiona. El ojo puede estar en el Atlántico, pero el resto del huracán, el resto de sus zonas peligrosas con lluvias y con lo que quede de su cola, está en territorio dominicano y no debemos, hay ahora mismo mucha debilidad en las edificaciones o en los postes o en las calles con los alambres, con la electricidad. Debemos mantenernos en las casas. Esto de salir a ver qué fue lo que pasó, porque para una nueva generación es la primera vez que ven un huracán entrando a República Dominicana. Que a propósito de eso, María Sela, también hay que decir, y qué bueno que lo mencionas ahora porque tuve la información oficial de que se mantiene la paralización de la docencia hasta el próximo miércoles, como se había informado en el día de ayer. Hasta pasado mañana. El Ministerio de Educación mantiene la paralización de toda docencia en el territorio nacional. Y ya veremos, porque se esperan lluvias toda esta semana, señores. Incluso se habla de una onda tropical. Quizás por eso el presidente ha cancelado su viaje a la ONU porque él sabe el nivel del daño que ha provocado este huracán de categoría 1. Para los que hemos vivido un categoría 5, un categoría 4, el 1 nunca ha sido una gran preocupación. En mi caso, que vi a David pasar por encima del techo de mi casa. 340 kilómetros por hora. 340 kilómetros por hora. En ese momento estábamos hablando de un monstruo. Sin embargo, las condiciones de vida hoy día no son las mismas que en el año 79 o que en el año 96. Hay mucha más gente acumulada y muchas más viviendas endebles y alrededor de lugares vulnerables. Así es que recomendamos que por favor se mantengan en sus hogares y que escuchen ahora el nuevo... Estamos esperando el nuevo boletín del COE que no ha salido todavía. Pero vamos a hacer una pausa porque cuando regresemos o antes de esta pausa mencionar algo. No, yo quería decir que con lo de las escuelas habría que hacer un levantamiento también para ver cuáles están disponibles porque hay 19 que se están utilizando como albergues y hay otras que han sido dañadas por el paso del ciclón. Entonces no sería prudente meter a los niños ahí. Tenemos al vicepresidente de Azona Ores esperando para salir también por Zoom. Él no está en la capital dominicana. Estamos haciendo este programa en la forma en que lo podemos hacer, con las circunstancias que tenemos. Pero así es como se da la cara. Y Andrés Marrancini está esperando para salir. Y vamos a hacer una pequeña pausa para recibirlo porque en el día de hoy el ministro de Turismo hizo unas aseveraciones a través de Twitter y mucha gente empezó a criticar. Queremos saber cómo se encuentran los enclaves turísticos más importantes de República Dominicana en este momento que han sido afectados por el paso del huracán Fiona. Nos referimos a Punta Cana, Cap Cana, Bávaro y por supuesto Samaná, Las Terrenas. Y la Romana. Que no se nos puede quedar, que el río Chabón está desbordado. Vamos a ver todas esas imágenes y vamos a hablar con Andrés Marrancini al regresar de la pausa. Ya volvimos.